El mundo estaba lleno de maravillas. Había aventuras. Había magia. Pero no era fácil de dominar. Así que el mundo encontró un modo más simple de vida. Pero espero que aún quede un poco de magia... en ustedes. Su padre dijo que les diera esto cuando ambos tuvieran más de 16. ¡Un báculo de mago! ¡Papá era mago! ¡Su padre era contador! Este hechizo lo hará volver. ¿Qué? Volver. Volver a la vida. Eso no es posible. Lo es con esto. Voy a conocer a papá. ¡Oh, pies! ¡Yo te ayudo! ¡Barlene, no! ¿Papá? ¡Son solo piernas! Y lo de arriba. Recuerdo que papá tenía una parte de arriba. ¡Ay, pero qué hice! ¡Hola! Tenemos 24 horas para traer de vuelta el resto de él. ¡Veremos a una cruzada! ¡Tarán! ¡Es genial! ¡A la carga! Hay que tomar el camino del peligro. Pero la autopista es más rápida. No a la larga. Bien. ¡Papá, hay que irnos! ¡Está muerto! ¡Estamos fritos! ¡Estamos fritos! ¡Cuidado! Tal vez haya varias trampas. ¡Qué asco, unicornios! Antes de que repitas el hechizo, vas a tener que practicar. Abre los codos, separa los pies, la espalda alberqueada. ¡Súbelos! ¡Trato de concentrarme! ¡Conséntrate! ¡Colpítalo! ¡Barley! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Posa sin fondo! Necesitamos un hechizo para crear un puente mágico que puedas cruzar. Si tú crees que el puente está ahí, está ahí. Sé que lo harás.